El relato de un caudillo que dejó huella en la historia Te cuento su trayectoria En San Juan del Río Durango su tierra lo vio nacer Doroteo Arango su nombre se lo cambiaría después En el rancho El Gorgojito donde comenzó su mito Porque se hizo de delito a su hermana defender No tenía más que hacer o ir a intentar otras cosas Fue desde carnicero y también peón de albañil Encontró su vocación cuando se volvió delincuente Hizo cosas muy malas se debe tener presente Le robó asesinato una pandilla a su mandato Era un guerrillero nato Se puso Pancho Villa por homenaje a su abuelo Ese nombre causó revuelo fue en 1910 Visto como justiciero por algunos conociendo a Abraham González Con Francisco y Madero confesó todos sus males Para luego ser absuelto parte de los maderistas Era un genio militar En 1911 Juárez logró conquistar Y quiso pasar sus días viviendo tranquilamente en su propia carnicería Pero pascó a Lorozco comenzó otra rebelión Y por victoria no huerta su casería comenzó Fue condenado a muerte logró escaparse con vida Huyó a Estados Unidos para planear su rencilla Con su redentor muerto regresó a buscar venganza Se volvió terrateniente miles de hombres a su cargo Aventajando la balanza 1913 Juárez volvería a tomar Sus hazañas hasta en Estados Unidos siempre eran del titular Se hizo gobernador perjudicando el hacendado Carranza fue la causa por la que había renunciado Algunos de sus golpes al cine fueron mandados Premier en Nueva York donde explicaba sus razones La pelea entre facciones se tensó Carranza no lo quería vivo Creía en la educación y se internecía con los niños Y fue en Aguascalientes donde no se llegó acuerdo Eran Villa y Zapata contra Carranza Obregón Muy tensa su situación 1914 protesta muy evidente Cuando fue fotografiado en la silla del presidente 1915 su derrota fue evidente Obregón un brillante comandante digno de ser su oponente Ya no era suficiente Villa se quedaba solo recayendo en la guerrilla En el suelo extranjero hicieron atrocidades que actualmente no se olvidan 1915 Carranza ascendió al poder No había mucho que hacer herido oculto en una cueva Llegan noticias nuevas con Carranza asesinado Debe rendirse yaciente 1920 donde dejó de pelear La hacienda de Canutillo recibió para poder fundar una propia colonia E intentar vivir en paz Adolfo de la Huerta fue la causa a un atentado Fue su último respiro a tiros fue asesinado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video